El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial Lara TV Y seguimos con más de nuestro programa especial por Lara TV, Canal 60. En este segmento tenemos unos nuevos integrantes de la agrupación, unos nuevos compañeros que nos estarán acompañando y nos estarán hablando sobre el Día de los Tamunangueros, el 13 de junio. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo la agrupación Uyama se organiza? Pues quisiera que cada uno diga sus nombres, qué función cumple en la agrupación y vamos de una vez con la entrevista. Ok, buenas noches. Mi nombre es David Rivero, soy bailador, músico y también he dictado talleres dentro de la agrupación. Buenas noches, mi nombre es Roger Romero, soy bailador y músico y he ayudado a los talleristas. Buenas noches, mi nombre es Rafael Ortiz. Soy integrante del Grupo Uyama como bailador y apoyo a los talleres dictados por el grupo. De eso que hablaba el señor Jorge en el segundo segmento del plato fuerte de la agrupación Uyama, el Tamunangue. ¿De qué manera la agrupación se organiza ese 13 de junio? ¿Cómo se forma esa actividad? ¿Cómo se hace? Ok, bueno, primero hay que acotar que gracias a Dios y a San Antonio durante todo este tiempo la actividad ha tenido gran éxito por la organización que hemos tenido. ¿Por qué? Debido a la magnitud que tiene la actividad del 13 de junio, nosotros a lo largo de los años hemos tratado de planificarnos, de organizarnos en la secuencia de las actividades, por supuesto, ya que es una actividad netamente religiosa. Antes del 13 empiezan con las novenas a San Antonio, que es un rezario y al final del rosario se hace una breve oración correspondiente a lo que se llama la novena de San Antonio. Ok, igual, debido a la planificación que tenemos y a la cantidad integrantes que hay dentro de la agrupación, a lo largo de los años hemos agrupado y hemos planificado que cada quien tenga una serie de organizaciones. Ok, por poner un ejemplo, existe el coordinador de bailadores, existe el coordinador de músicos y también existe la comisión que se va a encargar de la planificación de la sopa o coordinando los batalleros o coordinando todas esas actividades que de una u otra manera llevan a la actividad del 13. De igual manera, también es esencial decir que la actividad del 13 para nosotros es lo máximo, es la preparación durante todo el año. O sea, al principio de cada año y al final de cada 13 nos planificamos de una vez a qué vamos a hacer el próximo año. ¿En vías de qué? De que cada año la actividad salga mejor debido a la gran magnitud que tienes. Muy bien, me hablabas sobre un poco lo de antes del 13, serían días anteriores. ¿La novena qué día comienza? Bueno, como la palabra dice es novena, nueve días antes del 13 de junio empieza esta serie de rosarios y oraciones a San Antonio. Ahora sí, muy bien, la novena termina con un velorio. En ese velorio, ¿qué día se hace? ¿Cómo es? Ok, el velorio a San Antonio consta de una serie de tonos y décimas hacia el santo, pues. Y se realiza el 12 de junio en, como que dice, pues en velorio alante de la actividad del 13 de junio. El día más grande para nosotros como tamuranguero y como larense. Muy bien, ahora el 13 de junio. ¿Qué se hace el 13 de junio? Ok, bueno. Una vez ya planificado, ¿qué va a hacer cada quien? Bueno, por supuesto, empieza la actividad y en marcha vamos tratando de irnos amordando. Por supuesto, siempre con la organización que tenemos. El coordinador de bailadores, por supuesto, que se encargará de que todos los bailadores estén saliendo en secuencia, que salgan en orden. El coordinador de músicos irá cuadrando los coros y así los músicos van descansando y igual los coordinadores de la actividad. Muy bien. Cuando me hablabas sobre esa parte de la organización, el 13 de junio, ¿cómo comienza la actividad? ¿Desde qué hora comienza? ¿Cómo comienza? ¿Qué se hace? Sí. Comienza a través de, primero, principal, anterior, con el velorio. O sea, se empieza en la mañana con una misa en honor a San Antonio. De ahí salimos todos a la procesión por toda la comunidad de los crepúsculos, que sería aproximadamente como 8 o 10 horas el recorrido por los diversos altares que colocan las personas o los familiares o vecinos de la comunidad para así hacerle como homenaje o ofrenda o cualquier cosa a San Antonio. Y termina con el acto central, donde se le bailan los siete zonas como homenaje y cierre de toda la actividad del 13 de junio. Dentro de esa procesión que me hablabas, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué hacen allí? Sí. Como lo decía mi compañero, cada uno tiene su coordinador. Tiene tal coordinador de bailadores, coordinador de músicos, tal coordinador del grupo en general. Cada uno, los coordinadores de bailes, cuando vamos a la procesión, van eligiendo cada bailador en cada altares que estén en la procesión. Y el coordinador de músicos se encarga de ordenar los zonas o los cantantes que van a estar en el altar. Muy bien. Después de que termine esa actividad, ¿qué es lo que viene? ¿Qué hace la agrupación? La agrupación hace los siete zonas del altar de San Antonio. O sea, el acto central que se hace después de la procesión de ocho, diez horas, se pone en todo y se hace la apertura. Luego se hacen los siete zonas. Que en esos siete zonas hay varias varas, donde hay como diez pares de bares y donde salen como cinco parejas de cada vara. Y alrededor de doscientos bailadores y cincuenta músicos. Y hay espectadores de toda la comodidad que cuando ponen sus altares se van en la procesión con su santo, lo ponen al lado del santo, se quedan a ver toda la actividad y a la final se vienen acá hasta las casas a comer el mondongo que hace el grupo hacia el acto de las personas. Muy bien. ¿Qué valor significativo tiene el 13 de junio para ti como tamonanguero? Ahora, el valor a mí como tamonanguero. O sea, es muy genial, porque cuando estamos ahí se siente una emoción que no sabría cómo explicarla. ¿Y para ti? Bueno, no existe. Como lo dijo mi compañero, no existen palabras que de verdad puedan demostrar el sentimiento que tiene para uno como devoto y como tamonanguero el 13 de junio. O sea, es el día más grande, el día más sagrado. Y de verdad no existe una palabra que pueda demostrar el sentimiento. ¿Por acá? Para mí, aparte de lo sentimental, la fe hace la devoción del santo. Y de sentimiento, bueno, disfrutarlo, vivir el momento, gozar en la parte de cuando lo estamos bailando. Y sentimiento, bueno, cada quien cuando está en ese momento. Muchísimas gracias, muchachos. Pues sí, hablaban sobre la parte de lo que era la devoción a San Antonio. Sí, es verdad, hay muchas cosas que uno como tamonanguero ese día siente que no existen palabras para poder explicarlo. Y pues esperamos que en una próxima oportunidad pues sigamos con esto. Igual, es momento de hacer una pausa, vamos a presentar el canal. Y seguimos con más de nuestro programa especial por Lara TV, Canal 60. El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. ¡Gracias! ¡Gracias!